Música Iván de Pineda se llevó una sorpresa en pasapalabra, el ciclo que conduce en la pantalla del 13. En la emisión de este miércoles, recibió a una famosa que fue acompañada de su padre, un fiel fanático del programa. Se trata de Maggie Bravi, la bailarina que se hizo popular en 2011 cuando ingresó al reality Soñando por Bailar 2. Volvió al ciclo de entretenimiento para mostrar sus destrezas con las palabras pero su familiar le robó todo el protagonismo. El conductor contó al aire que, Don Bravi, estaba en el piso y lo invitó a dar un paso adelante para poder conversar. Osvaldo no dudó en acercarse y le hizo una advertencia con guiño incluido, soy muy bueno en el rosco. Maggie y su papá con pinches, foto, archivo. Osvaldo aseguró que en los juegos actuales, excepto en el Tutti Frutti, no está muy canchero. Sin embargo, en los de antes se siente muy habilidoso. Logrará que lo inviten en las próximas emisiones. Cuando se hizo conocida, Maggie habló muy bien de su papá que siempre estuvo pendiente de ella. El hizo de mamá y papá, fue el que siempre me acompañó. Es todo, como mi guía. Le cuento cosas que todas las nenas le contarían a su mamá. Cuando yo era muy chica, también mi abuela era un gran refugio, sostuvo. Osvaldo tiene una excelente relación con su hija, aunque no estuvo de acuerdo con su exposición, foto, archivo. La ex Bailando también indicó que Osvaldo no estaba para nada de acuerdo con su decisión de sumarse al reality que le terminó dando el pase al programa de Marcelo Tinelli. Fui a escondidas a las pruebas. El día de la definición hablé con él y finalmente terminó apoyándome. Me dijo que si era lo mío que me la juegue, y así fue, recordó. Inseparables, foto, archivo, let's blockades, guay.